El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, adelanta un nuevo proceso de selección e incorporación de auxiliares bachilleres. Esta convocatoria va dirigida a los jóvenes entre los 18 y 24 años de edad, que aún no hayan definido su situación militar. Se está invitando de nuevo a los jóvenes bachilleres y los que estén a punto de salir de bachillerato en el grado de 10 y 11, para que por favor se incorporen a prestar el servicio militar obligatorio en el INPEC. Tienen la gran ventaja de que pueden prestar el servicio militar acá en Zunzun, acá prestarían su servicio militar por los 12 meses y con la gran ventaja de que van a ganar casi un salario mínimo. Igualmente, la otra gran ventaja que pueden incorporar como funcionarios del INPEC después de que terminen su servicio militar. Por favor jóvenes bachilleres, esta es la oportunidad que le está dando el INPEC, incorpóresen, tenemos las inscripciones abiertas todo el mes de septiembre hasta el 21 para que se acerquen a Bellavista, la calle de Bellavista en la ciudad de Medellín, lleven los documentos necesarios para la incorporación, para que empiecen su servicio militar obligatorio. Tienen la gran ventaja de que van a estar cerca de su familia, no van a estar alejados de ellos y tienen el privilegio de los que ya han sido votantes también, saldrían antes del tiempo de estipulado y pueden quedarse en el INPEC ya como trabajadores del INPEC. Entre los documentos que se deben presentar el día de la preselección, se encuentran cuatro fotocopias de la cédula ampliadas al 150%, fotocopia de la cédula de los padres también ampliada al 150%, fotocopia del diploma de bachiller o acta de grado, dos fotografías a color tamaño 3x4 y una 7x8 fondo blanco, copia del registro civil de nacimiento y fotocopia del carnet de la EPS o el CISBEN. Puede seguir estudiando, puede ascender en el grado de nosotros, es una gran ventaja y lo más importante, velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Ellos son seres humanos que merecen volver a la sociedad. Entonces, qué gran oportunidad que nos está ofreciendo el INPEC en este momento a los bachilleros de Sonson. Por favor, incorpórense lo más pronto posible a los que en este momento no han definido su situación militar. Créanme que más adelante lo agradecerán. Los jóvenes interesados pueden acceder a una mayor información en el establecimiento penitenciario y carcelario del municipio.